Con violín que va a tocar Porque no descansaba las notas Llegando de tanta necesidad Acaba en un sol soler Que tanto tiene la alma Como un muñeco en este Saliendo que vuelva a votar Llegando a su muerte Marineros, marinero Que si es verdad que sabes Que si es verdad que sabes Que si es verdad que no sabes Que si es verdad que no sabes Que en el centro de los mares Hay un dolor más duro Que el dolor de mis pesares Ahí vienen los perros Hay un dolor 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 Porque la vida se acaba, quiero morir, caer tanto como mueren los cigarros. ¡Hay, hay, hay, hay... ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh!